Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Sábado 19 de junio de 2021. No se puede servir a dos señores. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 24 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. O bien, obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial la alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. No se inquieten, pues, pensando que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, que preciosa reflexión la del Evangelio de hoy. Nadie puede servir a dos señores, o Dios o el dinero. Y es que hermanos, Dios cuida de nosotros y debemos de confiar en la providencia de Dios. Cuando nosotros ponemos de lo poco que tenemos, Dios pone de lo mucho que tiene Él. Por eso no debemos inquietarnos excesivamente por los bienes, por el alimento o por el vestido, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Lo importante es el ser y no el poseer. Aquí no se condena que el hombre posea bienes materiales o que posea talentos. Lo que se condena es que los bienes materiales y los talentos lo posean a uno a tal extremo que se olvide de Dios, de sus hermanos y hasta de uno mismo y podamos perder nuestra salud, nuestra alegría, nuestra familia, nuestros amigos y hasta nuestra alma por la codicia. Debemos de pedir a Dios lo que Dios ya sabe que necesitamos, pero lo que debemos de pedir sobre todo es el reino de Dios y su justicia que todo lo demás viene por añadidura. Por muchos esfuerzos que realicemos, la palabra de Dios es clara, nos lo dice, no podemos añadir ni siquiera un centímetro a nuestra estatura. Hay que confiar en Dios, eso sí, trabajando, esforzándonos cada día, realizando con amor y dedicación lo que nos toca hacer, pero confiando en Dios y en su amor y en su providencia. Porque si Dios ama y provee a las aves y a los lirios, con mucha más razón se ocupa de nosotros, de mí, de usted, de todos nosotros que somos sus hijos muy amados. Queremos confiar más en ti, amado Jesús, con la intercesión de la Santísima Virgen María y los ruegos de San José. Amén.